Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayendo a tus pies Me miraba en el espejo y no me llamaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me piste sacones, me diste y era beta Caminaste a la puerta y te escuché gritarme, pero tus caderas ya no pueden pararme Y de la noche ya no era oscura, era de frente fuera Y todos me miran, me miran, me miran, porque sí que soy mi hija, porque no soy mi hija Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque a mucho que poques se arreglarán Y todos me miran, me miran, a mucho que envidia, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayendo a tus pies No miraba en el espejo y no me hallaba, pero solo lo que a mí querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse sacones, me diste y era bella Caminaste a la puerta y te escuché gritarme, me dejé buscarme, ya no pueden pararme Y de la noche ya no era oscura, era de frente fuera Y todos me miran, me miran, me miran, porque sí que son mis lágrimas Muchas gracias, me miran, me miran, y todas están todos Me miran, me miran, porque sí que son mis lágrimas Y ya les servirán, me miran de uno como un día Pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran